¿Qué es el país que ha mantenido un diálogo permanente político, económico con el gigante asiático? Hemos tenido como país y como congreso continuidad, hemos tenido responsabilidad en el trabajo compartido y cómo nos va a ser orgulloso para nosotros los chilenos que una nación que tiene 1.380 millones de habitantes mantenga con una nación pequeña como la nuestra, 17 millones, un lazo tan fluido de comunicación sobre todo comercial y política que han llevado a ir consolidando aspectos que han sido centrales para la economía chilena hoy día el 25% de las exportaciones chilenas se van a China y a sus diferentes provincias y eso habla de la trascendencia que tiene el seguir afianzando relaciones más aún cuando hoy día tenemos más de 171 consulados en el mundo y solo 4 en China abre también la visión de que es en las provincias y regiones chinas donde tenemos que seguir afianzando nuestras relaciones comerciales y políticas y creo que este diálogo que tuvimos hace un par de semanas atrás va justamente también en esa línea Bueno, esa fue la reunión más importante sin lugar a dudas de todas por la trascendencia de la persona en cuestión, es la máxima autoridad de la Asamblea Popular por él pasan la mayoría de las decisiones en el ámbito político, económico y comercial de los países nosotros tratamos todos los temas que le preocupan a los chilenos, la incorporación de nuevos productos así como en el pasado logramos y tú me entrevistaste una vez, logramos que el arándano chileno lograra ingresar al mercado chino que tenía barrera fitosanitaria hoy día tenemos lo mismo con otros productos como la pera, como los cítricos de la cuarta región que igual pretenden ingresar al mercado chino y fueron parte de las materias de discusión, de análisis y también de las solicitudes que nosotros le pedimos a las autoridades chinas para ir agilizando esa inserción, trabajamos también lo relacionado al deporte, por primera vez el deporte y el fútbol en particular fue considerado dentro del diálogo político tú dirás por qué, muy claro, los chinos hoy día están invirtiendo mucho en fútbol en el deporte a nivel mundial, pero ellos requieren para poder afianzar un desarrollo mucho más productivo desde el punto de vista de la formación deportista ellos requieren de conocimiento y han visto a Chile como un país con el cual pueden afianzar también relaciones deportivas posteriormente tuvimos la posibilidad de conversar materias ligadas también al desarrollo territorial y planificación los chinos hoy día tienen planificar sus ciudades de aquí al 2040 que es un tema de los grandes problemas que tiene Chile y sus regiones hoy día y sus comunas que no tienen planificación territorial que permita visualizar hacia dónde van a ir los crecimientos poblacionales, demográficos, industriales ellos eso todo lo tienen definido y esas definiciones de décadas anteriores permiten obviamente también que su crecimiento sea mucho más armónico y que las ciudades sean mucho más amigables La visita a Sichuan, una región de 90 millones de habitantes va en la línea de tu pregunta esa es la ciudad de la tecnología una ciudad que hace 30 años atrás vivía en la vulnerabilidad que era una ciudad tremendamente inundable es hoy día la capital de la planificación la capital del turismo y la capital de un tema de enorme relevancia que es justamente el que tú estás planteando ciencia y tecnología y hacia allá van dirigidos los pasos y las miradas que Chile hoy día tiene que tener con ellos no olvidemos que ellos van a producir en los próximos años millones y millones de vehículos eléctricos y Chile con el tema del litio, con el tema de las baterías y todo eso puede tener ahí un nexo de enorme relevancia pero también ellos han avanzado muchísimo en la generación eléctrica y la presencia china en nuestro país todavía es muy pero muy limitada solamente en una región del Bido Bido hay algún proyecto de este tipo con los chinos y eso hay que intensificarlo, masificarlo y es lo que queremos consolidar en la siguiente etapa de hecho en diciembre de este año tenemos considerado un nuevo viaje a China ya a consolidar un acuerdo con regiones que permita ir en la línea de lo que tú has señalado recién ciencia y tecnología los chinos han ido avanzando de manera sideral en ese sentido y eso nos llena también de optimismo para que nos doten así como nosotros le entregamos elementos, materias primas e insumos que para ellos son fundamentales en el tema de la agricultura, en el tema de la minería ellos también nos pueden entregar mucha tecnología y ese afianzamiento es muy trascendental Tú recordarás que hace un par de años trago una visita de una delegación chilena a la cual también participé siendo parte de este grupo cuando fuimos a visualizar si habrían empresas chinas que les hubiera interesado construir el puente de Chacao en el sur de Chile pero resulta que en aquel entonces los chinos tenían una visión totalmente diferente de cómo eran los sistemas y ellos creían que el sistema que imperaba nuestras naciones todavía era el que ellos han manejado por largo tiempo que no participan de procesos licitatorios hoy día se han ido abriendo y se han ido globalizando y eso es muy importante porque ellos tienen mecanismos de construcción, de edificación la cantidad de construcción que tienen hoy día es gigantesca la mayor cantidad de plumas del mundo están en el ámbito de la construcción desarrollándose en cada una de las ciudades de China entonces hoy día ellos ya se han abierto a eso y por eso la visita de la Presidenta Bachelet la semana anterior a nuestra visita en lo que fue el marco del encuentro de la ruta a la SEA fue muy importante porque va en la línea de lo que usted pregunta cómo nos integramos cómo la integración con los bancos del continente asiático genera nuevas oportunidades y cómo ellos también se abren a las posibilidades de poder ser parte de grandes obras de inversión en Chile que son tremendamente necesarias para nosotros sería, por ejemplo, un sueño una quimera, que fue uno de los temas que tratamos además tener y contar con un tren como el que ellos tienen en China en donde tienen trenes que unen en 6-7 horas distancia de más de mil kilómetros imagínese hoy día un tren con las características de los trenes que teníamos en el pasado entre Portomón y Santiago de más de mil kilómetros en 20 horas no tienen ninguna competitividad con nada un tren de 6-7 horas que une a Santiago y a Portomón tiene enorme competitividad en pasajeros y en carga esas cosas son los sueños que con los chinos podemos construir algunos señalan, y que bueno tu pregunta muchas veces los viajes parlamentarios son criticados y yo puedo decir con orgullo que los viajes parlamentarios por lo menos los que yo he participado han sido viajes que han generado para el país millones y millones de dólares porque el diálogo político con los chinos en particular yo me voy a referir a ese que es lo que yo más conozco con ello es fundamental el diálogo político con ello no hay nada que no pase por el aspecto político aquí no es solamente un tema entre privados incluso, solo para dar un ejemplo cuando nos reunimos con la Asociación Nacional de Fútbol Chino nosotros sabíamos que el haber el día anterior tratado el tema del fútbol en el diálogo político era fundamental para ello y la apertura que nos dio la Asociación de Fútbol Chino para alianzas con la Asociación de Fútbol Chilena fueron supeditadas también aspectos netamente políticos y eso habla, no es cierto, tremendamente bien y positivo de que estas delegaciones parlamentarias que a veces son cuestionadas incluso en las redes sociales o por los propios compatriotas son tremendamente importantes yo me siento orgulloso de haber sido artífice por ejemplo, de la apertura de lo que te decía hace un rato del arándano de que pudiese exportarse a China hoy día somos los segundos productores de arándano en el mundo y exportadores en el mundo y la cantidad de miles de personas que trabajan en esa actividad es impresionante, de la séptima a la décima región entonces, desde ese punto de vista obviamente que la diplomacia parlamentaria es fundamental en la mayoría de las formas de la gente pero también no se muestra la aplicación la aplicación de la aplicación de la aplicación ¡Gracias!